En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que ha subido al cielo a prepararnos su lugar, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo reconozca que tú me has enviado. Que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que tú me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amaste esté con ellos y yo también esté con ellos. Hermanos, hermanas, la despedida de Jesús tiene un núcleo, tiene una idea central que resuena en estos días previo a la llegada en plenitud del Espíritu Santo. El deseo de Jesús es que vivamos también nosotros, como él es el Padre y el Padre está en Cristo, que vivamos la unidad. Pero ciertamente en el mundo contemporáneo tenemos ideas muy fallidas, muy diversas, muy dispares, hasta incongruentes en el campo de lo que significa y de lo que cada uno entiende por unidad. Hay alianzas humanas, sociales, políticas, hay intereses mezquinos que corrompen la gratuidad y la profundidad de la unidad que Dios desea para nosotros. No se trata de tampoco cultivar una suerte de ser idénticos, de coincidir plenamente en todo, en el pensamiento, en las acciones, en las conductas humanas. Se trata de valorar una unidad que tolera, no solo en el sentido mezquino de la palabra, yo diría que valora más que tolera la diversidad. Es una unidad en lo esencial, pero que encuentra positivo y enriquecedor los matices, los contrastes. Ojalá que en toda sociedad humana, en la familia, en la comunidad cristiana, en las autoridades civiles, políticas, existiera esta valoración positiva de la oposición, por así llamarlo, de los diversos. Una inclusión que acepte, no con la boca chueca, las opiniones y los matices que complementan nuestros propios puntos de vistas y miradas siempre, por cierto, cerradas. Con la imagen del Cuerpo San Pablo, nos invita a cultivar esa diversidad, entendiendo una necesaria complementariedad de todos, de todas. Deseosos de crecer en la unidad, a la manera de Cristo Jesús, Él en el Padre y el Padre en el Hijo, así también nosotros cultivemos esta unidad. Se lo pedimos a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, modelo de toda unidad. Oremos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. A la manera de Jesús, unido tan de cerca a María y a Juan el discípulo amado, como lo muestra esta imagen congoleña del Calvario, les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.